Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería toparte y no partirme en cielo Tú prefieres a que quedo, quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido el ayer A ti te siguen matando dudas Y yo con el alma desnuda diciéndote vísteme Solo dime cuándo, no me digas dónde Miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos sin saber un norte Solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino Alguno que no siente bien No es contigo en el camino Es caminar solo conmigo Y que tengas tú también Quiero bailar con la suerte Y que me diga que se viene Aunque ya me pise los pies Y un solo horror de acertar Parece que te fallé Y así fue Y siempre me empeño en volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe Y sabes que Te estoy diciendo cóseme Que cierres lo que abriste Lo que hagas como que te escondes Solo dime cuándo, no me digas dónde Miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos, no mal que me importe Si te estoy buscando y ahora a mí te escondes Solo dime bien si me quieres cuánto Porque ya no sé Dices no es pa' tanto, pero pa' mí lo es Ahora dime sal, tú me quedo en tu piel Algo dice pete y yo digo atate Todos tenemos esa persona que nos hizo mil pedazos Y nos dijo ahora construyete Yo solo quería cambiar de aires No necesitar de ti si quiero respirar también Dices que no dependes de nadie Pero eso solo lo dices pa' pensar que te quieres, lo sé Ya no puedo contenerme Contenerte ya está bien Yo quería que brilles como yo, no sé No fundirme el alma por querer tu bien Y enfrentar tus miedos hasta hacerte ver Que eres tú quien siempre los hace crecer Tú no vuelas porque vives tu recuerdo Yo tiro los míos por darte uno luego Tú, que se te acaba el tiempo Tú, yo, dispuesta a esperar No dime cómo, no te digas todo Te miraremos juntos en el mismo risón Vamos dando saltos sin saber un norte Solo somos fuerzas juntas que se robé Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino, alguno que no siente Tú también es contigo en el camino Pues conmigo, es caminar solo conmigo Y que tengas tú también Tú también Tú también Tú también Tú también Jareme de él, y guapo produciendo Miraremos juntos en mis morizones Miraremos juntos en mis morizones